Te mire Estabas tan bonita, tan sensual Me imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde compré Contigo tenía todo y lo tené Te mire Con tu mirada al viento Y tu luna Y al ras de tu estrella Tu lugar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy mal de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Que no voy a ser yo al que vas a amar Contigo tenía todo y lo tené Contigo tenía todo y lo tené Ah, 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 ah Que no voy a ser yo al que vas a amar No, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy mal de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Contigo tenía todo y lo tené 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 De mine me confundió el llanto en que râle Surgió una esperanza perdón No, ya no hay amor, no limpe mi error Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar ¡Esto se lo! Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí ¡Esto se lo! Contigo tenía todo y lo perdí Gracias por ver el video.